Entiendo tu interés por el olivo y por los hongos, pero ¿y las nueces? Ay, ya basta Ferit, las junté en 15 minutos, ¿qué hay de malo con eso? Se nos hace tarde Nazly Eso veremos, cuando te las estés comiendo dirás Nazly, ¿por qué no recolectamos más nueces si en verdad están deliciosas? De hecho creo que te dejaré aquí y así podrás seguir feliz con tu vida Digo, los árboles son tus amigos, hablan contigo, te dan buenos consejos Tal vez los pájaros te ayuden a construir un refugio Gracias Ferit, ¿alguna vez te has quedado en el bosque de noche? No Nazly, no tengo esos pasatiempos No podrías, te daría miedo Porque escuchas ruidos extraños y los animales te están mirando ¿Estás segura de que es el camino correcto? ¿Cuántas veces me harás la misma pregunta Ferit? No lo sé, no creo que hayamos pasado por aquí Querido, sé que no lo conoces, es un camino más corto No, voy a revisar mi teléfono Hazlo, ya verás que te dará la misma respuesta No funciona, ¿por qué no me sorprende? Espera Ay, el mío tampoco funciona No hay problema, ya sé el camino de regreso Es justo hacia allá Sí, seguro que sí Cometimos un error porque ya debimos haber llegado Nazly, creo que estamos caminando en círculos, ya hemos pasado por este lugar Ay, bravo Ferit, ya me di cuenta Hay que buscar una solución, pronto oscurecerá Dijiste que conocías el camino, que podías sacarnos de este bosque No puede ser, también soy un ser humano Digo, me equivoco Sí, cometí un error y estamos en medio del bosque Nazly, eres amante de la naturaleza Te encantan las aventuras y por eso estamos perdidos ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora me vas a regañar en este entorno también? Escucha, tenemos que salir de aquí o tendremos grandes problemas Recuerda a los animales Hay solo una regla en el bosque El más fuerte sobrevive, yo puedo correr y espero que tú puedas cuidarte Soy una mujer pequeña, ¿qué harían conmigo si no tengo carne? Pero contigo es diferente, toda la familia comería Espera un momento, puedo ocupar mis conocimientos La parte norte de los árboles está húmeda Las hormigas viven en el sur La estrella del norte sale por el norte Pero esa información no nos sirve, ¿verdad? No es un documental ¿Podrías guardar silencio? ¿Por qué? Nos estacionamos cerca de la toma de agua, ¿verdad? Si escuchamos el sonido del agua, encontraremos el camino Ferit, qué buena idea, ¿por qué no lo pensaste antes? Escucha, intenta concentrarte Ferit, ¿escuchaste eso? De acuerdo, tranquila Sígueme, ven Ferit, ¿a dónde vas? Intento encontrar el camino Ferit, estoy cansada ¿Estás seguro que es el camino correcto? Ah, ya me preguntaste eso Tienes razón, ¿lo sabías? Cuando estás siguiendo a alguien o te subes a su espalda Empiezas a sospechar y dices que estás seguro, entonces me relajo Ah, lo siento mucho, pero no lo estoy Tengo una idea Gritemos juntos O subamos un árbol y podríamos ver a la distancia ¿Recuerdas el documental que vimos juntos? El hombre estaba construyendo un refugio con ramas y hojas Podríamos hacer uno para nosotros Podríamos refugiarnos aquí ¿Qué dices? En verdad no estoy segura ¿No lo estás? Pero tenemos sed Así es Yo digo que entremos ¿Hay alguien aquí? No, no lo creo ¿Qué dices? ¿Nos quedamos aquí? Está vacío Pronto va a oscurecer Y estamos muy cansados En especial tú te ves muy mal Hay que quedarnos Y mañana temprano seguimos buscando Está bien Ferit Está haciendo mucho frío Afuera vi madera seca Servirá de leña La traeré y Tal vez logre hacer que el calentador funcione Si logras encender eso Podremos hacer las nueces Eso sería delicioso Iré por la madera Ferit Dime Muchas gracias ¿Por qué? Por estar conmigo este día Recolectaste olivas Y hongos Y estás aquí Mira Todo esto es por mi culpa Solo hago las cosas que quiero, Nazli Y estar contigo a solas aquí me gusta mucho De acuerdo Voy a ir por la madera Bien Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Con eso será suficiente? No, no cabe No, no, quítalo Pon otro Creo que es suficiente Aquí hay otro Pon este Aquí hay otro Otro más ¡Gracias! Dame estos cinco Estaremos abrigados ¿Y las nueces? Ya las preparé ¿Ya quieres comerlas? Espera, regreso Aquí tienes Deliciosa, ¿verdad? Así es Hubiéramos recolectado más Lo sé No debería decirlo Pero voy a hacerlo Ferit, te lo dije Sabía que me pedirías más Lo sabía No es Es recién hechas El calor de la calefacción Es diferente Ya me siento mucho mejor No pensabas que funcionaría Pero Trajiste la leña Y prendiste el fuego Lo reconozco, Ferit Aslan Me sorprendes De verdad quisiera saber Lo que piensas de mí Por eso quisiera Que me describieras En tres palabras ¿Qué dices? Tres palabras Frío Arrogante E inteligente Creo que no estuvo nada mal Es tu turno Tres palabras para describirme Tres palabras No son suficientes, Nazly Necesito una enciclopedia Qué vergüenza ¿Soy tan complicada? Trabajadora Fuerte y curiosa Eres pequeña Pero tienes el poder De mover todo el mundo Si tú lo quisieras Tu mirada es un misterio Alegría y dolor Ardes y quemas A veces eres como una vela Y otras como el mismo fuego Y tu sonrisa Es un arma poderosa Es como ver al sol levantarse Al amanecer Y te hace feliz De acuerdo Con eso es suficiente Porque me estás avergonzando mucho Y cuando te avergüenzas Volteas la mirada Y también Cuando te molestas Escapas para poder llamar la atención Ferit Yo no quería llamar tu atención Pensé que lo entenderías Solo quería estar sola Iré a revisar las nueces ¿Por qué viniste a este lugar, Nasli? Sé que te molestaste conmigo Por la entrevista Pero sé que no es la única razón Obvio no lo es, Ferit ¿Entonces qué es? ¿Por qué haces todo esto De querer estar a solas? ¿Puedes decirme? Estoy cansada De este falso matrimonio Vivir con tantas reglas Para mí esto no es nada sencillo Siento que camino en la cuerda floja Siempre me preocupa Que alguien escuche o vea algo Tienes razón Yo tampoco pensé Que fuera tan difícil Las cosas se van complicando Cualquiera podría decirle algo A Demetia, Hakan No es solo por ellos Se lo ocultamos a todos Incluso a Pelin No estarás molesta por Pelin, ¿cierto? En verdad no lo estoy Pero no sé qué sientes tú Todo es muy confuso ¿Qué quieres decir? ¿Piensas que tengo sentimientos por ella? Porque regresó Ferit Me dijiste que la perdonaste Así es, lo hice Con todo mi corazón Y muy sinceramente Pero desde entonces Lo que hiciste fue alejarte de mí Y no debería estar molesta contigo No es un verdadero matrimonio No sé lo que hacemos Esto es un juego Esto es real, Nazly Lo que sentimos es real Solo te tengo a ti en mi corazón A nadie más Desde hace mucho lo estás Y estarás ahí para siempre Tú me haces muy feliz Tú Digo yo Yo te amo mucho, Nazly Yo quería dejar todo arreglado como estaba Te amo mucho, Nazly Yo a ti Mucho Se siente tan bien decirlo sin ocultarlo a nadie Qué bueno que nuestro acuerdo al fin se terminó Claro Lo de anoche fue increíble Ahora nosotros somos una pareja normal Estamos casados de verdad Tenemos que irnos de luna de miel Estaría bien Primero tenemos que salir de este bosque Vamos Vamos Por este camino llegaremos al auto Es muy fácil y nos perdimos anoche Nuestras mentes estaban algo confundidas Tengo mucha hambre Yo también creo que podría comerme un caballo Como va a ser a ti Lamento mucho todo el tiempo que perdimos No te preocupes Días hermosos están por comenzar Te lo prometo, Nazly Tendremos una vida muy feliz Feliz juntos Mira, ya viste ¿Es la mujer de ayer? Ay, Ferita Esa mujer la encuentro por todos lados Hola Oiga, joven ¿Qué hacen aquí? Tomados de la mano Nosotros Solo estábamos hablando Así es, sí Anoche no pudimos recolectar hongos Porque ya era tarde Pero lo hicimos Qué bien Qué bueno Te diste cuenta, Sabri Hicieron las paces Perdiste la apuesta Pero no te pienso pagar Vamos, suban a ti Nos llevaremos No es necesario Caminaremos al auto que está allá ¿Verdad, Feri? No vayan caminando Suban Hay que subir Arriba Muchas gracias Es un lugar muy lindo Qué bueno que viniste Hay tantas cosas que me gustaría hacer aquí Pero debo volver al restaurante Podemos regresar Pero con Bolut Esa sería una gran idea Recolectaremos almendras y hongos Y tal vez nos quedemos en una cabaña Me encantaría Me encantaría No quiero que esto termine Pero después debemos regresar Lo que tú desees, cariño ¿Cariño? Cariño, mi amor, mi esposa Es como un sueño ¿Quién te llamó? Fatos, por supuesto Ya me está esperando Ya no tenemos que volver a fingir Podemos vivir como deseábamos ¿No te sientes más relajada y tranquila? Sin duda Muchas gracias Por nada Creo que necesitamos más café ¿Señor alemán? ¿Madre? Bienvenida Hola, bienvenidos Igualmente Estaban fuera de la ciudad ¿No es así, Feri? Sí Como Bolut no está Decidimos tomarnos un descanso Pero es una gran sorpresa verte aquí Quería traer a Bolut a casa Facilet está con él arriba ¿Y quién es? ¿Y la señora Macbule? ¡Ah! ¡Ah! Macbule ya no trabaja aquí A partir de ahora Bolut será cuidado Por Facilet Es importante saber Quién Se quedará con él Cuando no estén No entiendo ¿Por qué la despidió? ¿Por qué no nos llamaste, madre? ¿Y por qué haces tantos cambios? Espero que no pienses Que le encargaremos a Bolut A alguien que no es de confianza Facilet es una mujer Muy educada y disciplinada No tienes a nadie que cocine Cuando era soltero Había cocineros Pero ahora tienes Una familia Necesitas profesionales Trabajando para ti A diario ¿No crees? Señor alemán Ferid y yo se lo agradecemos Pero no nos gustan los extraños Lo sabes muy bien, madre Pero claro que los miembros De nuestra familia Son bienvenidos No pude asistir a su boda Estaba enferma Y después Tuve que salir De la ciudad ¿Saben? Discúlpenme No importa, madre La boda fue muy sencilla Y muy rápida Lo importante Es que nos casamos Y estamos juntos Y nada cambiará eso Me alegra No fuimos a visitarla Después de la boda Señor alemán Nos disculpamos No te preocupes, Nazli Mi madre lo va a entender Como sabes, estoy ocupado La escuela de Burut comenzó Y el restaurante de Nazli Abre todos los días Cierto No nos hemos visto Pero podemos solucionarlo De alguna forma Ay, por cierto Te extrañé mucho, hijo Así que decidí Quedarme a vivir contigo un tiempo ¿Qué tal? No te preocupes No te preocupes Gracias.